Sí, por muchas cosas. Elegí una. ¿Cuál? A ver, la pizza quiero elegir. Bueno, la más grande del mundo. ¿Dónde se hizo? ¿Cómo fue lo de la pizza? Acá, en Buenos Aires. Es la más larga de... ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo, Buenos Aires! Vos estuviste ahí. Es nuestra. No, no estuve ahí, me hubiera gustado. Bueno, es una fecha de qué se trata antes de seguir embarrando la cancha. La pizza más grande de Buenos Aires se realizó ayer por la tardecita. Comenzó la mañana muy temprana, a las 10 de la mañana, sobre la calle Corrientes. Ahí está. 50 metros de largo. Media cuadra. Media cuadra. Sí, muy bien. Muy bien los cambios. Muy bien, aproximadamente. Aproximadamente. 2.000 porciones de pizza en las que se repartieron 110 cocineros. Esto sí, esto fue a total beneficio de ASDRA, de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina. Se vendía a 5 pesos la pizza y había, por supuesto, de diferentes gustos. Ah, mirá, ahí está el horno. ¿Ves? La masa atrás le van poniendo todo y va pasando por el horno que la va a cocinar. Ah, como por una cinta. Es una cinta. Son los hornitos que son con cinta. Está bueno. Tal cual. Dicen que tarda 50 minutos en cocinar. Ajá. De porciones. X cantidad, ¿no? Sí, X cantidad de largo. Así está hecho este... Yo no lo había visto nunca, ese tipo de hornos. De hornitos, sí. Sí, y por supuesto tenía diferentes gustos. Tenía de panito, de muzarela. Estaba cambiando por trama. En los cines había esos hornos. ¿Te acordás que ponen la pizza en una punta? Vos la compras y ves que la ponen atrás, pasa por una cinta que arriba tiene el calor. ¿Dónde estabas? ¿Sí? En los cines, en cines. No lo había visto nunca. Los ponitos de pizza también se han visto. Bueno, se utilizaron 50 kilos de muzarela. ¡Ah, la lámina! Ah, mirá, por metro se cocina esta pizza. Ahora lo tengo en el horno. Pizza por metro. Como la uruguaya. Como la de cancha. Claro, como la de cancha. A cinco pesos, si les decía todo lo recaudado, fue para la asociación ASDRA, síndrome de Down. Y dicen que es de Buenos Aires la más larga, porque todavía no han podido batir el récord. Que lo tiene España, con una de mil metros. ¿Mini metros? Sí, y en Italia hicieron una... Pero para 50 metros a mil hay una... Sí, nos falta un montón. A mil kilómetros. 10 cuadras, 9 cuadras y media nos faltan. Pasito a pasito, pizzita a pizzita. Se empezó haciendo, está bueno. Y en Italia, a mí me parece ya muy difícil de igualar, tiene el tamaño de una cancha de fútbol. ¡Ah, no! ¿Sabés qué? Qué horno, ¿no? Qué largo, ¿no? Esa ya no es el largo, el largo. No, es el ancho. No, es el ancho. Qué pizza. No es pizza. Ese es tu próximo desafío, Ariza. Tienes que batir el récord Guinness. Sí, vamos a hacer algo grande. Algo muy grande. Bueno, y vos... Estuvo hermoso, ¿eh? Estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Pero aparte tocó un día espectacular. La gente iba, se comía la pizza en corrientes y estaba ayudando. Y estaba ayudando. Muy interesante. Muy bien, muy bien. Después tenemos otras cosas también, ¿eh? Sí, mucha plata.